¿Qué es el músculo de los muslos? Es un músculo, cuando lo preparamos bien, pues responde y es bien agradecido. Entonces, vamos a trabajar aquí en esta máquina. Como siempre, ya conocemos por costumbre todas las cosas que tienen que tener en cuenta al empezar. El peso que sea el mínimo peso, las posiciones de las máquinas con relación al brazo y el tamaño de cada cual. Y entonces vamos directamente a lo que es la técnica con esta máquina y luego la práctica. Bien, yo llego aquí, voy a adoptar la posición esta que ha costado. Una vez que me he asegurado que mis rodillas están fuera del banco, las rodillas tienen que estar fuera del banco, nunca adentro, sino fuera del banco, relativamente fuera. Ahora, vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en la máquina anterior, donde la punta de los pies miran hacia adentro. Es decir, no podemos poner los pies en puntita de pie, sino siempre en esta posición, todo el tiempo, cada vez que estemos trabajando los pies en esta posición. Continuamos hablando sobre el trabajo antagónico. Si se dieron cuenta anteriormente, hicimos un trabajo para cuádriceps y ahora vamos a hacerlo para bicefemoral, para los músculos que se encuentran detrás. Y seguimos con el trabajo antagónico. Ponemos el peso menor, adaptamos esta postura, agarramos aquí abajo, vamos a colocar poco peso. Este trabajo debe ser con poco peso, es una recomendación que les doy, poco peso. Y vamos a trabajar 30 segundos en esta posición. Fíjense la posición de los pies, que no los tengo en punta, los tengo así siempre hacia abajo. Voy a bajar a esta posición, no hace falta extender las piernas. Con que llegue ahí paralela al suelo es suficiente. Vengo aquí, la punta de los pies, siempre señalando hacia mi cabeza. Y la posición de mi cabeza, la frente también va paralela al suelo. Aquí descanso. La recomendación que les doy es que se queden en esta posición, que no se levanten para que no pierdan tiempo. Voy a aumentar el peso. La frente paralela al suelo y me voy a la segunda serie. La punta de los pies, como les dije, siempre señalando hacia la cabeza. La punta de los pies, como les dije, siempre anulando hacia mi cabeza. Muy bien. Frente paralela al suelo. Descanso. Prepara el peso. y me voy a la tercera serie el agarre tiene que ser un agarre seguro y continuamos con la punta de los pies es muy importante porque cuando llega el cansancio empezamos a descontrolar lo que es la técnica porque a mayor peso menor coordinación corporal entonces tenemos que estar siempre al tanto mirando todo y cada uno de los elementos técnicos muy bien una vez que hemos terminado la tercera serie pasamos al descanso de un minuto pasamos al descanso de un minuto y como en ejercicios anteriores empezamos de nuevo los ejercicios de más peso a menor peso nos vemos en la próxima clase